Nadie está a salvo de algún resbalón. Todos hemos tenido algún percance, pero el problema viene cuando esto ocurre ante miles de personas y cámaras e incluso acaba sangrando. Rihanna. Hay caídas más tontas que otras. Esta es de las flojas. Te prometemos que el nivel irá subiendo. En este caso la cantante jamaicana cae de rodillas, pero se recupera inmediatamente y sigue con su... ¿playback? Rihanna chica. Así no. Britney Spears. Otro tropiezo tonto. Esta vez la reina del pop se tuerce un tobillo y con cierta gracia continúa el concierto desde el suelo, hasta que un bailarín le ayuda a levantarse. Britney se pone en pie, sigue cantando, pero fíjate en su tobillo. Juan Gabriel. Uno de los más famosos cantantes mexicanos tuvo uno de los percances más aparatosos. En 2005, durante un concierto en Houston, Juan Gabriel comenzó uno de sus típicos bailes y no calculó bien. Perdió el conocimiento y tuvo que ser operado de una muñeca. Katy Perry. Durante los premios MTV México de 2008, Katy Perry apareció en el escenario como si se tratase de una fiesta de celebración quinceañera. La cantante californiana se lanzó sobre un pastel gigante y ya no pudo levantarse. Pink. Es de sobra conocido el fuerte carácter de Pink y después de esta caída de 2010 quedó patente. Por lo visto, el artilugio que debía propulsarla no estaba preparado, pero igualmente se puso en marcha. Los tacos que soltó la cantante con el micrófono abierto daban más miedo que la propia caída. Beyoncé. Fue una de las caídas más aparatosas, pero parece que Beyoncé sabe caer. Retransmitida online a todo el mundo a través de YouTube, la cantante se precipitó de cabeza por las escaleras en su concierto de Orlando, pero se levantó con fuerza y continuó como si nada. Madonna. Durante los Brit Awards de 2015, la diva por excelencia del pop tuvo un gran traspiés. Ali en la tola capa con demasiada fuerza y al tirar de ella se llevaron también a la cantante. La cara de pocos amigos de Madonna daba un poco de miedo, pero siguió con la actuación. Lady Gaga. Hay que saber caer con arte. Y Stephanie Joan Angelina Germanotta, Lady Gaga para los amigos, lo hace a la perfección. Sus altísimos tacones o sus vestidos con todo tipo de ornamentos le han causado más de un tropezón, pero ha salido de ellos con muchísimo estilo y, lo más importante, cantando sin playback. Dave Grohl. El cantante de los Foo Fighters estaba tocando tranquilamente en Suecia cuando se le acabó el escenario. El ex batería de Nirvana se rompió la pierna en la caída, pero prometió volver y acabar el concierto. Y así lo hizo. Desde una silla y escayulado logró acabar el repertorio. Enrique Iglesias. Tal vez el más moderno y original de los percances en un escenario haya sido el de Enrique Iglesias. El cantante se cortó un dedo con un dron que retransmitía las imágenes, pero logró acabar el concierto. Al final fue más serio de lo que parecía en un principio y tuvieron que reconstruirle un dedo en una operación. Pues ya sabes, cada vez que te pongas a cantar en la ducha, hazlo con cuidado, sujétate bien y calcula dónde acaba la bañera. Que la emoción de directo no te lleva a una caída tonta. Que la emoción de directo no te lleva a una caída tonta.